buenas tardes vamos a presentarles la impresora rico modelo mpc w 2200 sp una máquina rápida de un costo bajo hace muy buenas impresiones y hace scan pueden escanear a color en acero activamos imprimir un patrón de prueba una máquina versátil de colores es de bajo costo y es rápida y está sacando el patrón de prueba con corte de papel vean el patrón de prueba una máquina que está en óptimas condiciones con un contador realmente bajo en esta máquina el contador de esta máquina es bajito vamos a sacarlos contador aquí está el contador 143 metros en precio todo el mundo es importante los los Gracias.